y hola que tal gente de youtube les traigo un nuevo vídeo para el canal y que les traigo el día de hoy hoy les traigo un vídeo auténticamente brutal de los dos nuevos alces legendarios que implementaron esta semana en red dead online les traigo las dos ubicaciones y la manera más fácil de encontrar a los dos nuevos alces legendarios auténticamente brú 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 tal hermanito ahora si vamos con el primer alce vamos a darle la ubicación y la descripción y lo que ustedes tienen que hacer para agarrarlo el alce copo de nieve el primero dice han visto a este alce cerca de la laguna barro aquí abajo de ambarín ustedes saben gracias a su color blanco se mimetiza con el paisaje nevado ajá no me interesa nada de eso la descripción del animal sólo quiero saber a qué hora lo puedo encontrar ajá dice estamos leyendo aquí y dice se han producido avistamientos sobre todo por la noche y el animal parece preferir el clima húmedo o sea que ustedes siempre escuchen bien siempre que ya esté poniéndose la noche ustedes se van a dirigir a la laguna barro y como pueden estar viendo ustedes vieron que yo solamente estaba entrando a una nueva sesión o sea yo si yo paso por el lugar y no ha visto el animal legendario simplemente me alejo un poquito del área y me cambio de sesión y vuelvo a hacer el recorrido paso y siempre hago ese esa técnica siempre y siempre me aparecen los animales legendarios aquí como pueden estar viendo me aparece el primer alce copo de nieve ustedes están viendo la cornamenta increíble que tiene este nuevo animal legendario es que la verdad es que me decepcionó mucho y la verdad no se los recomiendo es bonito pero la verdad es que se ve un poco puesto en nuestra cabeza se puede un poco así como feo saben por qué porque ustedes ven la cornamenta del animal la cornamenta del animal es gigante y cuando nos los pone a nuestro personaje es sumamente pequeña y se ve auténticamente ridículo o sea parece que la cabeza del alce la minimizaron en nuestra cabeza se ve la verdad bastante horrible y los cuernos se ven pequeños parece prácticamente no parece un alce parece un berrendo y aquí como pueden estar viendo esta es la ubicación donde yo la agarre ustedes solamente van a cualquiera de estos cinco puntos dan una vueltecita y lo van a encontrar sí o sí se los aseguro se los aseguro al 100% que lo van a encontrar y ahora qué vamos a hacer vamos a llevarlo al señor el el gordito goose el gordito goose le vamos a llevar la piel y la vamos a vender escucha bien le vamos a vender la piel y cuando nosotros le vendamos la piel que está la piel en un 50 por ciento más de dinero o sea si tú se la vende te va a dar un poco más de dinero y una vez tú vendas la piel aquí como puedes estar viendo vendemos la piel por una cantidad de 26.25 dólares la vendemos y rápidamente nos vamos a vender para obtener el atuendo muchos me preguntaron titi si no tengo el dinero pierdo el atuendo no ya el atuendo te queda ahí para siempre aquí como puedes estar viendo aquí está el abrigo del alce copo de nieve con un valor de 365 dólares la verdad no me encantó mucho me gustaron más los osos de la semana pasada pero no me encantó mucho yo sé que a muchas personas le gustan más los animales depredadores y a mí me gustan más los depredadores que los animales mamíferos así que vamos con la siguiente ubicación del alce cuál es este alce el alce caballero dice este alce se ha visto al norte de wright ahí arribita de annesburg ahí lo van a encontrar siempre tiene cuatro ubicaciones donde lo pueden encontrar y dice que se la pasa pastando junto al río camasa este río que están aquí y efectivamente lo encontramos rápidamente dice cuidado suelen mostrarse más activos durante el día y su espeso pelaje le permite soportar cualquier clima o sea que tú lo vas a encontrar durante el día esté lloviendo esté soleado como sea pero como estás viendo en pantalla a mí me apareció de noche de noche me apareció el alce o sea que relativamente esto de la zona horaria no es específicamente lo más correcto o sea si tú te das una vuelta aleatoriamente quizás te pueda aparecer pero trata de ir en el día pero como puedes estar viendo a mí me apareció en la noche y muchos escuchen bien demasiado de ustedes me estuvieron diciendo titi si tú agarras un animal legendario o sea si yo agarro el primer alce legendario no puedo agarrar el otro o la pareja desearse hasta 75 o 72 horas después de haber agarrado al primero o sea tres días después de vida real esto es totalmente falso porque yo agarre los dos muy seguidamente o sea agarre uno en la mañana y en la tarde agarre el otro porque estaba haciendo otras cosas y lo agarre muy fácilmente lo llevamos donde goose macmillan y lo vamos a ver a comprar perdón porque ya lo vendimos con una cantidad de 537 dólares el negro este es sumamente más caro el alce caballero es sumamente más caro que el alce de copo nevado de nieve como tú le quieras llamar y la verdad mira se ve bastante feito por la cornamenta que no es imponente o sea estos cuernos no me los pega ni mi novia miren esos cuernos pequeños es algo que la verdad le daña un poco la estética al muñeco y aquí como puedes estar viendo les dejo unas imágenes más claramente de los dos modelos de los dos nuevos alce legendario espero que les haya gustado el vídeo si así denle like suscríbanse cuento con su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo un saludo